Fue designado por el Consejo Regional como Vicegobernador de la Libertad. Sin embargo, luego de dos meses, el consejero por la provincia de Santiago de Chuco, segundo Paredes, no ha sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, a pesar que la Secretaría del Consejo Regional de la Libertad ha dado a conocer en su debido momento, pero aún todavía no llega el credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, mientras no tengo la credencial por los documentos del Jurado Nacional de Elecciones, aún todavía no puedo cumplir estas funciones. El electo vicegobernador lamentó el supuesto desinterés de los funcionarios de este organismo electoral, y no solo por su caso, y es que en el Consejo Regional, siete de sus miembros solicitaron licencia para postular en las próximas elecciones regionales y municipales. Y sus accesitarios tampoco recibieron la acreditación para asumir este cargo temporalmente. Todavía no hay ninguna credencial de los consejeros regionales que deben de cubrir esos espacios vacíos dejados por nuestros consejeros que están participando en las elecciones regionales, en las elecciones municipales. Por el momento no hay, porque simplemente han quedado cuatro consejeros, cuatro consejeros habilitados que están en ejercicio de funciones. El consejero Portrujillo se unió a las críticas. Indicó que lo que viene ocurriendo en el Pleno se trataría de un caso excepcional, ya que ni siquiera podrían convocar a una sesión, lo que según Dante Chávez lo convierte en un consejo acéfalo. Por obra y gracia del Jurado Nacional de Elecciones, este consejo está acéfalo, están de licencia siete consejeros, estamos solamente cinco. Las comisiones de trabajo también están paralizadas porque no están los integrantes de las comisiones y realmente es una situación que incomoda porque los expedientes van y vienen. Entonces las comisiones resuelven y luego pasa al Pleno del Consejo para debatir y aprobar o desaprobar. En tanto el Jurado Nacional de Elecciones remite estas acreditaciones, acuerdos, proyectos y la solución de diferentes problemáticas en la región La Libertad continuarán aplazándose.